Presentamos la Prefectura Informa Con la excavación del material conglomerado para levantar el primer estribo, arrancó oficialmente la construcción del puente de estructura mixta sobre el río Vava, en la comuna San Gabriel del Vava, el 29 de septiembre. El nuevo viaducto de 50 metros de longitud y 11.70 de ancho será construido junto al actual puente, el cual será habilitado para uso exclusivo de ciclovía. A esta inversión se suma la ampliación y mejoramiento de 500 metros de vía que incluye alcantarillado pluvial y sanitario, aceras y bordillos desde el puente hasta el sector de las seis esquinas en el centro poblado. Y el objetivo primordial es que este, que es un cuello de botella, los feriados, fines de semana, este es uno de los lugares más visitados de la provincia, ahora ya no tenga ese inconveniente y tenga ya una estructura que permita mejorar la conectividad desde estos balnearios, desde este centro de turismo, de aventura, se conecte rápidamente con el centro urbano de Santo Domingo. Con el fin de establecer una agenda conjunta de intervención frente a los problemas de contaminación en Santo Domingo, autoridades y delegados de instituciones involucradas con este tema se reunieron el 29 de septiembre en la prefectura. Los representantes de la EMAPA, Cenagua, ARCSA, Agrocalidad, Gobierno Provincial, Ministerios de Ambiente, Salud y Educación expusieron las acciones que vienen desarrollando frente a temas de contaminación y control de actividades productivas en la provincia. Los compromisos de cada institución fueron recopilados para luego ser transcritos en un solo documento donde se establecerá un cronograma de actividades. El documento final será enviado a las entidades para su revisión y posterior presentación a la ciudadanía. El Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Áchilas entregó oficialmente siete obras entre puentes y alcantarillas para el beneficio de cientos de familias asentadas en los sitios Cristal de Lelia, San Francisco de las Damas, La Chimborazo y El Paraíso de la Parroquia Yuriquín. En el Cristal de Lelia, sus habitantes se recibieron muy agradecidos la construcción de tres alcantarillas de ármico de 10 metros de largo. En San Francisco de las Damas, se entregó un puente de hormigón armado de 10 metros luz por 4.5 de ancho sobre el estero Camacho. En La Chimborazo, en cambio, recibieron dos puentes, uno de hormigón armado y otro tipo Badene. Finalmente, la entrega de obras concluyó en el sector El Paraíso con la inauguración del puente peatonal de 55 metros de largo sobre el río Toachi. Como parte del proyecto de promoción turística por los nueve años de provincialización de Santo Domingo de los Áchilas, la prefectura realizará el gran festival gastronómico Sabores de mi provincia del 29 de octubre al 6 de noviembre. El sábado 29 de octubre, en San Jacinto del Búa, se degustará de los más ricos y variados platos hechos a base de yuca y plátano, mientras que en la reforma se podrán deleitar con el pescado de agua dulce. En Puerto Limón, encontrará las mejores tongas. Para el domingo 30, en Santa María del Toachi, se realizará el Festival del Pescado. El 4 de noviembre, la ruta será hacia Monterrey para saborear los más ricos mariscos. El sábado 5, Plus de América espera a todos los amantes de la gallina criolla. Finalmente, la parroquia de Villegas cerrará el festival en la zona rural con pato criollo en la avenida principal. En Santo Domingo, en cambio, estarán las mejores huecas y los más ricos mariscos. La cita será en la explanada del recinto ferial Dr. Alfonso Torres Orboñez, el domingo 30 de octubre y el 6 de noviembre, de 10 a 16 horas. Lo importante es destacar la gastronomía del sector rural, lo importante es que el sector urbano conozca el sector rural y nos ayude a promocionar lo rico que se puede comer en el sector rural, las bellezas que hay en el sector rural. Los festivales gastronómicos vienen acompañados de componentes que en este momento los diremos de manera breve, pero que serán parte importante también de la promoción turística que queremos destacar en este 2016. Parte del trabajo de la construcción de la vía Vallehermoso Cristóbal Colón es también escuchar las observaciones que los beneficiarios tienen sobre esta obra. La semana pasada, el prefecto de Santo Domingo de los Áchilas se reunió con veedores de la construcción de esta vía rural y con representantes del centro de retiros de una comunidad religiosa cerca del puente sobre el río Vallabien, en Vallehermoso, a fin de mejorar el trazado de la vía en el kilómetro 1. En este encuentro, se determinó llevar a cabo reuniones de trabajo para definir detalles de la construcción de esta obra en este tramo de la vía. El equipo de fiscalización ya presentó un informe que deberá ser aprobado por la autoridad provincial para proseguir con la intervención. Presentamos la Prefectura Informa.